El Blacky me ha invitado ¿De verdad? No Qué tonto eres Qué tonto ahora yo Qué tonto soy Ya Jorge, que quiero más crédito, ayúdame a conseguirlo Mira ¿Cuántos tienes? Vamos a ver, no me entiendas Que lo que tengo que hacer es subir niveles del pase ¿Cuántos tienes? Joder, negro Joder, joder El gordo te quitó dinero, ¿no? Maldicho ¿Ya estás en directo? Ya llevo en directo desde que has dicho barbaridad Ya no he dicho nada He puesto el emoticono de un coche, con eso te digo todo Ese es el nombre del directo El emoticono De un coche Oye mamá Que la abuela ya está para que la sientes De un coche Se duro ¿Qué te biography? ¡No te quiero! Ya no te quiero, no te quiero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos ¡Ostras! Hay que tener cuidado Cuidado, cuidado, cuidado con el otro Vale Larguerazo Me explota, obviamente Porque si no, no sabe jugar ¡Oh! Me ha escapado No, se te va a escapado ¡No! ¡Mamma mía! ¡Ay! ¡No! ¡Pero! Es que es lo que tú dices Cuando frena el cuchillo Ya no anda No anda, ya te lo he dicho Y así que no anda ¡Joder, negro! Pero es que no anda, ¿eh? No anda Anda un segundo Pero ese segundo va Muy lento, tío ¡Vaya, coño, golacito, ya! Vaya, vaya Bueno, perfecto ¿Se la ha liado o no? No, no, no No me ha liado nada He fallado yo Yo no se la liado Me refiero a él Ah, bueno No, 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 no No Quiero que llegue derecha Otro lado, bro De hecho se va a quedar dentro Pues ya... Eso no lo hagas más, brother Pero es que no... Yo lo hago cuando no hay nadie Y claro, como no había nadie ¿Qué que hiere? ¿Qué? Oh Feo es mi perro, ¿no? Pero tío, me chocan más que... Hombre, hubo una vez que has chocado tú Se ha liado, se ha liado Pero... ¡Vamos! Oh Sí Ole tu polla Hombre... Tan fácil no iba a ser para ello el gol Vale, no era mala Vale ¡Espermín! ¡Ay! ¿Qué haces? Oh Momo ¿Qué? ¿Qué le da marcha el trayecto al coche? Uy 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 Tía Que boladas de gorrión has hecho, ¿no? Va, va, va Un toque... bueno Joder, tío Mira como chocándote Mira como chocándote Mi invaso ¡Oí tú! ¿Qué boladas de niño? ¡Vamos! ¡Ay, como el agua! Como en tranquilo Yo, tú Ya Yo Llega ahí No llegan a marcar Uy Tío, bro No sé por qué no has chutado ¿Qué digo? ¿Por qué no ha dado tiempo? Ha tocado el suelo y yo Ay, como el agua Conchi ¿Cómo el agua? ¿Tú te querés levantada? ¿Tú te querés levantada? ¿Tú te querés levantada? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no, no. Estoy reviendo ya ahora Bueno, aquí vamos No, dale, tonto Que tonto eres Vamos No, no, mierda Vaya, ochi eran muy difíciles Menos más Menos más Quiero a ti dar rebos porque vamos A ver Al corte Ahí somos Un golito fácil Esto es gol Ya, es gol Ay Cómo roban ellos No, era buenísima Cuidado Le he dado otro toque porque he dicho bueno, que si no le van a dar a ella ¿La sigo? ¿La sigo? Madre mía, la que hemos liado, carra de sí Várgame Me hemos liado No sé cómo iba a rematar a dónde iba a rematar No, tío, es que no se ha visto Pero vaya abuso Quédate atrás Bueno, no, no, sal, sal La paro, la paro Esto en mis tiempos Lo haré Ay No Estaba muy atrás Mira, llega a entrar eso y telita, eh ¡Guardia, habla! Mira tú, cómo lo has fallado o no? ¿Cómo me he puesto murallas? Bueno, no, 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 no Es que telita, vamos Agüita, agüita Mira cómo ha entrado Huchita de manejo, usted ahí Por el hueco, tío, es que tiene mucha suerte Pedri, ¿dónde está Pedri? No, 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 no No tengo No, no, tío No llevo Es que no tenía mucho Vielen Turbo porque acabamos de salir Vaya host, tía la pegados Ya está, ya se van a acabar los mamoneos No, ha marcado dos goles, dejo otro Cuidado Dale, dale, colega Dale, dale Dale, otra, corre No, dale No No, tío Ay, yo Nuestra, nuestra Ay, qué suerte, tío Pero vamos a ver, qué pantalas dirigidas o qué coño Pero Bueno, es que tío Hermano, algo más Ahí van, ahí van Si es que veo cada robo increíble, tío Bueno Sí Ya también que entre por el larguero, de paso Yo Yo Bro, fíjate ya Todo el rato ahí Tapándome el gol Que besado, tío No, no No, no 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 Oh Qué portales No No ¡No, no, no! De abajo. Vamos, hay que hacer una jugada rapidita, ¿eh, Shokin? Ey, en la pared. No. ¡Déjame! ¡Ostras! ¡Ay! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué ratas son! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me he sacado la polla! ¡Me he sacado la polla! ¡Me he sacado la polla! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Ha sido un golazo! ¡Vamos! ¡Que no han podido ni parárselo! ¡Han dicho agua! ¡What! Pues después de tantos robos que nos han pegado... ¡Uy, uy! ¡Ya se viene otro robo! ¡Ahí la has cagado! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Ya está, que toque el suelo. ¡Vale! ¡Voy, voy! Quédate... Bueno, haz lo que tú quieras. ¡Vamos! 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 ¡El culo, gloc gloc! ¡Vamos! ¡Qué golazo de allí! ¡Qué limpio, amigo! ¡Qué bonito! ¿Por qué no subes directo de Rock and Lee? ¿Por qué no? Es que tío, es que no tienes la cara de un pez Es que a ver si subes más directo como el Cruzen Sí, a mí me gusta que jueguen con los arones Sí, pero es que no sé qué más hay que hacer con el balón ya ¡Venga! ¡Mamma mía de Dios! A ver cuándo hacéis el gran campeón A ver, ¿no, Jorge? Voy yo, voy yo Ni lo he visto ¡Anda! ¡Hostia! ¿La he cogido? ¡Mamma mía los creativos! ¡Venga, coge esa! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! ¡No, que me dice! ¡Mamma, esta gente vuela mejor que yo! ¡Madre mía lo que ha hecho! A ver Vamos a analizar su jugada No, no, pero si no ha sido lo mismo de siempre Pero es que no me veas como lo ha cogido Voy yo, voy yo No ha sido un gol de estos de los que se ponen a volar ¡Anda! Vuela pajarito Ahora voy a hacer un técnicón que flipa ¡Jurgi! ¡No le de! ¡No le de! ¡No le de! ¡Hazle un fake! ¡Hazle un fake! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Pasa nada! ¡La ha chocado tan rápido! ¡Me ha gustado esto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tío! Ten en cuenta que este bote tiene imanes, ¿eh? ¿Usted tiene qué? ¡Muchos imanes! ¡Mira qué imanes! ¡Sí! La verdad es que va muy creativo, ¿eh? Lo veo en su mirada del faro Lo ves en el retrovisor, ¿no? ¡Sí! Lo tengo controlado ¿Ahí está? ¿Ahí está? Sí, va a ser un aéreo mañana por la mañana ¿Qué coño? No va a seguir la jugada Mmm... ¡Dios! Ahí está Vaya que pase, Dios Bueno No, tío Suerte tiene Ya está ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué burla su! ¡Uy! ¡Ah! Ahí está Más o menos Ahí, ahí, ahí ¡Ahí está! No, haberla dejado ¡Uy! ¡Está adentro, eh! ¡Hombre! Ahí está, ahí está Que salió ¡Uy! ¡Uy! Un poco más Y me llevo el balón ¡Uy! ¡La que le he hecho! ¿Curra? No me lo creo ¡No! ¡La has dado con el capó sin querer! O sea, con el malete de la cintura Vale ¡No! ¡Uy! ¡Ah, tío! ¡No, vale! ¿La llevas marcha a dry y todo, tú? ¿Lo has? No sabe jugarme caso Eso es malísimo ¡Uy! ¡Ah! ¡Ostia! Un besito a tu culito Pero, ¿qué coño? Mamá le ha fallado, ¿no? A lo mejor ha sido un fake Para su compañero, eh La gente juega muy técnico Vete para atrás bien Porque la que nos va a caer Es Celita ¡Eh! ¿La que nos ha caído? ¿Qué tal ya una Que agua con pan? ¡Ah! ¡Oh! ¡Muay! ¡YЭch el coche! ¡Dio! No, dobra mille Eso aquí ¡Yáy! ¡Tanto! ¡Pro! ¡Prop! ¿C rookie compramos en primera ¿Prop? ¡No! ¡Uf! No te iba a dar tiempo. Ya lo ve. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ahí está nuestra! Ah... Tuya. ¡Hostia! ¡Te le dirigía! ¡No! No... ¡Vale! ¡Bueno! ¡Te le dirigía! ¡Cuidado! ¡Vale! ¿La cojo yo o no? ¡Dale! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! No se le mete. Nada. ¡Au-ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. agüita aprovecha el bug pues suerte tiene marcha de la nota ya ni una buena para la creviada hostia pero ha ido para nuestro campo bro venga que todavía marcamos metas ahí que está ahí va por la palabra y no pero pero ha ido para abajo cabrón te he dicho por la palabra y de malos pero es que ha hecho contra el techo que es un manaco para esta movida está muy bien he tenido que luchar contra él la pared en shock y por eso la subió porque si no la subía le daba él ya hemos jugado un ratito esto sí un ratito bastante suficiente tener razón porque me sale un carrito porque está haciendo mucho carrilla a tiendas de afeto qué tonto soy qué tonto eres yo tres patres que tonto es no me voy a poner un 3 para 4 porque si no ya termino un necos traúito y está el centro centro chale papá El día se entró malo y lo gustaba a veces. Sí, ¿no? Pues era rematable, ¿eh? Ya te lo digo de ti. Hombre, pero tú me ves a mi cara de pez. Y algo empujar, que ahí esté. ¡Dime! Algo hace en ese compañero, ¿no? Mamá mía, páratela. Algo malo, ¿no? Ahora se lo doy. Algo malo, eh, un par. Yo creo que te sale más rentable que vengas tú a dársela. Compañero, yo. Compañero, ¿tú puedes? Bueno. He parado a mí. ¡Momo! No, no, no. Lo has visto, ¿no? ¿Qué golazo íbamos a marcar? Un golazo, vamos. Desde luego. Pero es que ya Pedro tiene la cartera preparada. La tiene con candado y toda la cartera. La portería, ¿no? Tiene el candado. Sí, parece que no puede echar. No, no, no. Elita al compañero, ¿no? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿El compañero? ¿Compañero? ¿Compañero? No, no. Me dan más que a las paradas, Jorge, porque madre mía. No, ya, ya. Si por eso he ido a parármela porque he dicho el compañero, no. Bueno, pero que dice pavo ya ni hablamos. Que la única que saben matar es la que salen de esa forma, para arriba. Uff. Le ha dado uno, mira. Por lo menos. Uff. Dale, dale, dale. Qué buen niño. No, tío. Están de muebles estas, tipo. No, el compañero. Su compañero también es un mueble, pero bueno. Ahí está. Es un momento. No, y la fallará. La cagaba de fallar, tío. So, ¿y tú te crees normal y yo? Es que no es normal. Es que, tío. Se ha emocionado, bro. Solo le tenía que dar un toque para el lado, tío. No, tío. Es el compañero... Sí, perdón. Hablo dicho. El compañero, tío. El compañero, tío. No, tío. No, tío. No, 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 no. Bueno, no, no. Vamos. Oye, tío. hermano los tres de mueblos tácticos ahora compañero qué malo es muy fuerte la estira para bajos el compañero te digo yo que lo voy a rematar que estaba en el otro palo verdad no acordaba yo de que el compañero vale el compañero la puta mierda eso se lo van a parar eso no rayo bueno 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 que robo si hombre más aquí ya no puede más el compañero madre mía tío para eso de jugado para la compañero que tanto el compañero que tonto es más malo jugamos rambo nada 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 la ¡Alá!